Música Estamos aquí con Pedro Campos que tiene una pelea muy importante este sábado contra Teofimo López Pedro acabamos de terminar la conferencia de prensa ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos puedes comentar sobre el evento que acaba de terminar? Bien, pues la verdad estoy listo, estoy preparado, sé la clase de rival que tengo que voy a enfrentar el sábado Y nada, solamente estoy tranquilo porque sé las cosas que hicimos bien en el campamento y esperar el día sábado ¿Lo tuviste ahí al frente? ¿Se dieron cara a cara? ¿Cómo lo viste cuando lo viste en los ojos? ¿Qué viste en él? No, bien, está bien, la misma sensibilidad que tiene él la tengo yo, de subir el ring y rajar, ¿no? ¿Están listos los dos para este sábado? Sí, no hay duda de eso, venimos listos, yo por lo pronto vengo de la mejor manera Oye Pedro, ayer quería hablar contigo, estábamos en el día del entrenamiento Se supone que ibas a hacer la entrevista y llegó Teofimo con un radio de música que no se escuchaba nada ¿Qué pasó por tu mente cuando sucedió eso? No, la verdad nada, no sé, así es su estilo de, no sé, quiere sacar un poco del juego mío Pero no, a veces me tiene sin cuidado, la verdad, estoy tranquilo, estoy consciente y sé lo que voy a hacer Estoy consciente y preparado en lo que sé que voy a hacer el sábado Es la primera vez que él está subiendo a 140, lo vi muy preparado, bien físicamente ¿Cómo lo viste tú y qué tú esperaste del sábado? Bueno, pues, como lo digo, creo que va a venir de lo mejor preparado, lo mejor que pueda Lo veo bien y yo también vengo muy bien y va a ser una pelea muy buena el día del sábado ¿Cuáles son las claves de victorias para ti? ¿Qué es lo que tú crees que tienes que hacer el sábado para salir con la victoria? Mi mentalidad positiva y mis ganas de ir para enfrente para esta pelea y llevármela Oye, ¿y qué significaría para tu carrera una victoria contra Teofimo López este sábado? Este sería un cambio, un cambio en mi vida, familiar, de todo, o sea, cambiaría mi vida Porque el domingo a la mañana cambia mi vida Esta es tu primera pelea en Las Vegas, estamos aquí en Resort World, un calor bien fuerte ¿Cómo te sientes aquí en Las Vegas? No, bien, la verdad, del calor no me puedo quejar porque yo soy de Hermosillo, Sonora Y el calor es muy, yo creo que es igual que aquí, así que eso no me tiene sin cuidado Perfecto, y cuando estaba en el entrenamiento de Teofimo Me di cuenta de que la mayoría de las preguntas eran de otras peleas No preguntaban tanto de Pedro Campa, preguntaban de Devin Haney, de Gervonta Davis, un montón de gente ¿Tú crees que eso lo puede afectar en su concentración? ¿O que tú opinas de que toda la prensa le esté haciendo otras preguntas menos de su oponente? No, pues pienso que está en él, no, eso no, está en él como lo vaya a tomar Yo la verdad estoy tranquilo, mucha gente me dice, ¿qué? ¿no están tomando el respeto? No, pues a mí me vale, igual lo de las apuestas, yo no le entiendo las apuestas Así que no sé, no sé cuánto es 5-0, 3-1, eso me tiene sin cuidado, la verdad Yo estoy consciente en lo que debo hacer el chabado Perfecto, y Pedro, esta es la primera vez que te estamos entrevistando por Boxeo Mundial Para muchos mexicanos, muchos boricuas, muchos cumalos que te van a estar viendo en esta entrevista ¿Qué mensajes tienes para todos ellos? Pues que agradecido primeramente con Dios por la oportunidad que me están prestando Que me están representando, que me están prestando La verdad, voy a dar lo mejor de mí este próximo sábado Esta va por toda la gente mexicana, por toda la gente latina Y el próximo sábado va a haber sorpresa aquí en Las Vegas Gracias por ver el video